Andrés Guardado está viviendo su primer torneo en México luego de casi 17 años desde que se fue a Europa por ello es una voz autorizada para hablar de las diferencias entre ambas competencias así como también hablar de otros temas como el paso de Diego Lainez por varios equipos de aquel lado del mundo el cual consideró que tuvo algunos detalles para que este no fuera bueno. En una reciente entrevista para David Fechausen en su programa de Tudn, Feitelson sin censura reveló que en el tiempo que le tocó convivir con el ahora figura de los tigres se dio cuenta del porque luego de solo unos años tuvo que regresar a México y no pudo pelear por un puesto en Europa. No me gustaría utilizar la palabra fracaso porque asusta a la gente. A Diego, Lainez, le tengo mucho cariño y es como un hermano para mí, pero hablando objetivamente, pues al final la situación y los hechos están ahí, dijo en una primera instancia. Lo vi competir y no entrena mal, lo hace bien, pero a nivel mental cuando empezó a jugar, era como decir ya estoy y no, no estás porque luego viene otro chavo. El mantener ese nivel de competencia alto fue lo que más le costó a él, de todos los días, agregó. Guardado considera que el futbolista mexicano no tiene la idea de cómo competir en Europa por el nivel que se maneja, la intensidad y la pelea del día a día es lo que les termina por afectar y no ganarse ese puesto. Ese nivel de competencia yo creo que a los mexicanos nos cuesta, el estar todos los días a un nivel, que si juegas en el Alavés es lo mismo a que si juegas con el Real Madrid, no te puedes relajar ningún día, sentenció. Diego Lainez se marchó a Europa en 2019 para jugar con el Betis, por unas temporadas estuvo en el cuadro español pero luego fue cedido al Braga de Portugal y en 2023 regresó a México con Tigres.